Todos dicen que no estás Que te fuiste muy, muy lejos y sin avisar Y ahora quién te encontrará Pusela en la ciudad Veinte años atrás Escondidos por debajo de la mesa Eran piernas de gigantes Que mirábamos bailar Fuiste mala compañía Te perdiste desde la vía Te perdiste en la ciudad Y ahora quién te encontrará Nunca piensas regresar A esta casa Donde albergan Tus fantasmas Jamás a vinagran tus heridas Fuiste mala compañía Te perdiste en la ciudad Te perdiste en la ciudad Te perdiste en la ciudad Y ahora quién te encontrará Y ahora quién te encontrará Y ahora quién te encontrará Fuiste mala y la ciudad Y ahora quién te encontrará Escondidos por debajo de la ciudad Escondidos por debajo Escondidos por debajo de la ciudad Y ahora quién te encontrará Yo no te encontrará Gracias por ver el video.